Leones del Caracas y Águilas del Zulia se enfrentaban por primera vez en una serie de tres encuentros en Maracaibo. El Zulia tomó la delantera en el primero con un sencillo de Humberto Arteaga para que anotara a Lee Castillo. En el tercero se fue arriba a Caracas 2 a 1. El colombiano Harold Ramírez conectó su octavo doble del año y anotaron Eduard Pinto y Wilfredo Tomar. En el cierre del quinto, el descontrol del picheo de los Leones fue aprovechado por las Águilas del Zulia para tomar la delantera. Base por bolas a José Flores con las bases llenas y anotó Jairo Pérez. Y luego un boleto a Alberto González y anotó Tito Polo. Caracas empató en el octavo y Zahías Tejeda conectó sencillo para impulsar a Víctor Reyes. Fueron extra in-in y en el décimo primero, José Rondón con un sencillo impulsó a Isaías Tejeda. Y luego Jesús Guzmán de Emergente conectó sencillo para remolcar a Rondón. En el cierre del décimo primero, Lee Castillo con un roletazo impulsó a Jairo Pérez. Pero las Águilas se quedaron cortas y perdieron 5 por 4. Isaías Tejeda ha conectado hit en 7 de 9 encuentros jugados. Por su parte, Harold Ramírez, en los 5 juegos contra las Águilas, batea para 380 y ha remolcado 5 carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!